Mi nombre es Cristian Vázquez, formo parte de la unidad de egresados y empleabilidad en la sede de Viña del Mar. Queremos contarte que nuestro centro de desarrollo profesional tiene como principal objetivo acompañar a los estudiantes egresados y titulados en la búsqueda de empleo y de oportunidades de práctica. Si bien tú eres el protagonista y el responsable en este importante proceso, puedes contar con toda nuestra colaboración para asesorarte. Mi correo es cvasquez.cl o también puedes encontrarme en el segundo piso de la casona. Un abrazo y que tengas un excelente año.